¿Todo bien? ¿Qué hacés, flaco? ¿Cómo andás todo el tiempo? ¿Bien? ¡Bien! ¡Cama, muchachos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Bien, pero con cuidado. Bien, pero con cuidado. Y lo... ¿Puedo...? Yo estuve hablando con vos fuera de casa. No se puede. ¡Para, para, para! No hay nada que se vincule a mi vida privada que se pueda mencionar. Yo decidí no hablar de mi vida privada. ¿Qué calzoncillos usás? Eso sí. Blanco. ¿Es slip? Eso es boxerva. ¿Sabés qué te cuidarías? Como compañeros de truco. Sí, por supuesto. Venía al pie. No, yo el primer día. El primer día dije que no iba a hablar de mi vida privada y después que no iba a hablar más del tema. Y después salió una resolución judicial, una resolución de un juez que dijo no se habla más del tema. Y ya está. Que es una cautelar. No, pero si ustedes pidieron una cautelar. La vamos a apelar la cautelar. ¿Cómo te gusta eso? ¿Cómo no te gusta perder departamentos? La vamos a apelar la que la penaliza. Hay que ver que subís a cavar yo del comisario. Hay una cuestión técnica que yo... ¿Cuál es la cuestión técnica? Yo quiero que me la... A mí me gusta que me expliquen. No, yo no sé. A ver, vos decís que es una cautelar. Yo lo que sé es una... En principio no, pero vos sabrás porque escucha. Hay una resolución de un juez. Hay una decisión de un juez. Sí, sí. Hay un dictamen de un juez que por diversos motivos dice por una cuestión o por otra, de este tema nunca se tuvo que haber hablado. Nunca se tuvo que haber hablado. Este tema nunca debió haber sido tema de conversación para nadie. A partir de ahora, el juez. ¿El juez en la resolución? Sí. A ver, vamos, vamos. No, porque hoy en Lama de la mañana decían Horacio no quiere que... Quiere callar a la prensa y esa cosa. En un punto sí, ¿sabés qué es? ¿Cómo sí? A ver, me digan que te explique una cosa. ¿Vos vas a hablar por mí? No, te explico la cautelar. No sos mi abogada. No, te explico la cautelar. No voy a hablar. Ella es abogada. Hablé con mis abogados. Yo sí soy abogada. No, no, no. Voy a hablar de la cautelar, que es una cautelar, que hablan del bozal legal y de todas esas cosas. No es un bozal legal. Bueno, a ver, yo te explico una cautelar. El bozal legal no existe, la palabra. No, la inventó Moria, creo. Bueno, es como una campana... Moria inventa esas palabras, es una genia, claro. Como una campana, ¿viste? Debajo de la cual vos pones un derecho, una situación o algo así, y el juez dispone que de eso no se habla y se va a tutelar. Hasta tanto, tramite, en paralelo, otra causa. No sé si vos tenés otra causa, si no, esto va a tener un tiempo, un plazo determinado y se caerá. A ver, la medida cautelar es una presentación. La medida cautelar es una presentación de un abogado. La medida cautelar es una disposición judicial. Bueno, yo lo que publiqué fue... Ante la presentación de un abogado. Yo lo que publiqué fue... Si a vos la pedís, si el juez te la da o no. Pero yo voy a hacer una sola pregunta. Perdón, lo que publiqué es... No lo leí lo que publicaste, te quiero decir. No lo leí. No, yo lo que publiqué fue... Es un facsímil de la resolución. Cuando mi abogado me dice, esta es la determinación del juez, me dice, ¿qué hacemos? ¿Se lo mandamos a todos los medios? Le digo, no, a los medios se les va a llegar. ¿Cuál es la forma más rápida que se comunique? Y a través de mis redes. Entonces yo lo que puse fue... Para mí es una contradicción haberlo puesto... Yo te comparto. Bien, vieje, se lo puse ayer. ¿No te lo puse por privado eso ayer? Sí, pero... Para mí es una contradicción. Yo lo puse por privado. ¿Yo puedo explicar? Es una cosa que tenían que haber circulado... ¿Yo lo puedo explicar yo? Yo le quiero terminar que le contara a la gente lo que decidió. Para mí es raro eso. El juez decidió por dos motivos, por dos motivos muy puntuales que tienen que ver con privacidad, difusión de mensajes privados, mi vida privada. Porque es análogo a la correspondencia. Difusión de mensajes privados, mi vida privada. Si lo hacen a la mañana es un debrito federal. Porque es paralelo a la correspondencia. La gente le encanta mostrar mensajes privados y vos sabés que es un delito federal. Está bien, pero además... Es como abrir correspondencia. Pero además... El delito federal. Están los intereses... Vos abrís un sobre. Sí. El delito federal. Y la vos traes. Pero además hay que velar por los menores que pudieran ser ratificados en una situación como esta. Esa es la segunda situación. Hay que titelar por ellos y el juez lo que hace es disponer eso. El juez lo que dijo fue... Este tema nunca tuvo que haber sido tocado en público. Por el superior interés del límite. Porque es una cuestión privada. Es una conversación privada que nunca tuvo que haber tomado estado público. Pero reveló la madre de uno de los menores. Claro. Pero quiere que no se siga divulgando y se hable y se meta más la mano en el... La revelación... La difusión... La revelación... La difusión de mensajes privados también configura un delito. Habiendo menores involucrados... Habiendo menores involucrados, el juez dijo... Esto no tuvo que haber pasado nunca. De este tema nadie tuvo que haber conversado.